Comprendo Ya tiene otra ilusión y estás comprometida Allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensible Yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida De todo corazón yo te pido perdón si en algo te he ofendido Recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido Allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensible Yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida De todo corazón yo te pido perdón si en algo te he ofendido Recuerda por favor que tú fuiste mi amor y que jamás te olvido Allá donde yo esté siempre recordaré que fuiste tu insensible Yo nunca te ofendí porque eres para mí la reina de mi vida Yo nunca te ofendí porque eres tú Gracias.